Luis Muriel ha marcado gol en la victoria 4 goles por 1 de Atalanta sobre Salernitana por la jornada número 16 de la serie A italiana precisamente fue Muriel quien marcó el primer gol para la diosa en el minuto 47 el delantero colombiano caza un balón fuera del área después de un tiro de esquina y con pierna derecha se marca un golazo para el empate 1 por 1 hasta ese momento los demás goles de Atalanta llegaron por cuenta de Pasalit, Gettler y Miranchuk Luis Muriel fue inicialista y jugó hasta el minuto 66 el delantero colombiano dio 51 toques al balón 82% de efectividad en los pases, 6 remates, 3 de ellos a puerta un pase clave, un gol y una calificación de 8.3 según SofaScore es el sexto gol para Luis Muriel en la temporada 4 por Europa League y 2 por Serie A con la victoria Atalanta es séptimo en la tabla con 26 puntos a 15 puntos del líder Inter de Milán pero como reaccionó la prensa italiana al golazo de Luis Muriel la Gaceta del Sport titula espectáculo de Muriel y Atalanta ya está a 2 puntos de Liga de Campeones Salernitana fue volcada si las mejores victorias son las más reñidas la victoria de Atalanta por 4-1 sobre Salernitana es maravillosa porque llega al final de una primera parte mala y con poco ritmo por su parte el diario Corriere del Sport publica Atalanta 4 Salernitana 1 Casperini vuela al séptimo lugar al mincio del segundo tiempo Muriel igualó el partido el centro delantero aprovechó un pase bloqueado de la defensa en un córner y trazó con su derecha una trayectoria mágica que se va detrás del edificio costil asimismo el portal Calcio Mercato publica Atalanta vuelca a Salernitana y vuelve a lucha por Europa los Nerazzurri de Gasperini ganan 4 por 1 con una remontada gracias a Muriel una vez más decisivo con un gol y un ataque decisivo al segundo gol desde España el diario ASS comenta Muriel sigue encendido otro golazo en remontada de la Atalanta esta vez fue un zapatazo de aire frente a Salernitana en lo que fue la victoria 4 por 1 de la DEA cuarto gol en los últimos 3 partidos para el colombiano por último el portal ESPN señala Luis Muriel y un cierre de año espectacular que le abre las puertas a la selección Luis Fernando Muriel está intratable con el Atalanta en el cierre del año 2023 razón por la que podría pensarse en una nueva oportunidad para vestir los colores de la selección Colombia el delantero de 32 años viene de convertir un golazo en la victoria de su equipo 4 por 1 frente a Salernitana en la jornada número 16 de la Liga de Italia ese tanto le daba el empate parcial a la escuadra de Bérgamo el atacante colombiano suma 4 goles en este mes de diciembre en tan solo 10 días le convirtió un espectacular gol al Milan en el triunfo 3 por 2 y marcó un doblete en la UEFA Europa League como calificas el partido y gol de Luis Muriel déjalo saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este momento suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta hasta pronto